En servicio Richard, le queda Ramón, tiro, gol! Si hubieran tomado en cuenta mi opinión, pues yo no hubiera vestido la camiseta de la América, yo soy Chivas. ¡Arriba las Chivas! Yo lo único que creo es que, en mi manera de ver, no se deberían de dar cambios de América a Chivas o de Chivas a América, pero si estos se dan, que sea bajo el consentimiento del propio jugador, lo cual no me sucedió a mí, por eso yo no puedo comparar la transferencia de Chicote con la mía, porque a él sí le preguntaron, él aceptó y, bueno, pues él entiende las responsabilidades que tiene de pasar del club más popular a otro tan muy querido como es el América. Y en mi caso, te digo, pues yo simplemente, si me hubieran, como si hubieran tomado en cuenta mi opinión, pues yo no hubiera vestido la camiseta de la América, yo soy Chivas. A los dos, ahí sí me la pones difícil, porque quiero mucho a Chivas y quiero mucho a Santos. Santos fue el equipo que me vio nacer, el equipo que me dio la oportunidad, el equipo que me debutó y con Chivas tuve el privilegio de ser campeón y de pasar más tiempo de mi carrera. Es generacional esto y yo creo que tiene muchas cosas que ver, no solo hay una respuesta para descifrar lo que pasa por momentos en la selección nacional, yo te diría que empieza por nuestra propia liga, deberíamos de tener una liga con menos jugadores nacidos en México o menos extranjeros, darle oportunidad más al joven mexicano, que fuera un torneo de jóvenes y que México exportara más al fútbol europeo sobre todo. Creo que esa es la clave para que después la más beneficiada sea la selección nacional. Se viene un verano interesante, ¿por qué? Pues porque viene la Copa América y ese es un torneo que a México siempre le ha ido bien, que ha levantado altas expectativas y ahora que se juega en Estados Unidos, pues es como si estuviera de local. Entonces yo creo que México debe de visualizarse de estar por lo menos entre los primeros cuatro. La realidad es que el fútbol de los Estados Unidos ha crecido, la liga, la selección nacional, tienen muchos jugadores también ellos en Europa y eso les ayuda mucho. Yo creo que están muy parejos, la selección de Estados Unidos y la de México están en una paridad interesante, pero te repito, yo creo que este torneo los debe de poner como candidatos a los dos. ¡Suscríbete al canal!